La pasada del tiempo de esto siga siendo igual Y parece que no va a cambiar Yo no quiero despertar Pero al lado mío siempre viene como yo Yo prefiero estar conmigo Siempre lleno hacia el sol Y ya no me importa lo que vos pensás Yo prefiero estar conmigo Y ya no va a cambiar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!